Bienvenidos a mi canal cocinando con Dilma Masterchef en esta ocasión prepararemos una deliciosa receta vamos a preparar unos deliciosos envueltos de arroz y piña para este procedimiento se utilizaron los siguientes ingredientes utilizamos una libra de arroz para este arroz utilizamos una libra cogimos y cocinamos el arroz en agua como cocinar un arroz común y corriente sin aceite sin nada solo en agua entonces para una libra de arroz se utilizaron tres o cuatro pocillos de agua se pone a cocinar se deja a fuego lento hasta que esté bien blandito cuando el arroz ya esté bien blandito y haya secado se le apaga y así es como queda el arroz para la para la piña utilizamos una piña grande aquí como lo pueden ver lo mismo se cocinó la piña se cortó la piña se peló se cortó se cocinó en cubitos y se le agregó azúcar entonces para este procedimiento es como hacer un dulce de piña cogimos el azúcar se lo agregamos en una vasija y agregamos la piña sin echarle agua sin echarle nada porque la piña pues contiene como un juguito y así es como nos quedó el dulce de piña es hacer un dulce de piña con una piña grande entonces aquí ya tenemos listo nuestro arroz cocinado y nuestro dulce de piña entonces ahora sí vamos a utilizar otros ingredientes que van a hacer 200 mililitros de aceite vamos a utilizar un poquito de sal el azúcar que le quedó del dulce lo vamos a utilizar que fueron 200 gramos de azúcar aquí en el dulce le colocamos 200 quedan acá 50 gramos polvo de hornear y vamos a utilizar 4 huevos entonces ahora sí vamos a empezar con el siguiente procedimiento entonces aquí vamos a licuar en la licuadora vamos a agregar arroz aceite y huevo y empezamos a licuar así es como va quedando o tiene que quedar la masa como lo pueden ver una masa espesa que es el arroz el aceite y el huevo así tiene que quedar de espesita bueno vamos a seguir haciendo este mismo procedimiento licuado el arroz con el aceite ahora ahí en la misma licuadora vamos a licuar una gotica la piña solamente un poquito para que nos quede con textura entonces vamos a licuar ahora vamos a agregar la piña y agregamos la piña y revolvemos bueno entonces ya agregamos la piña y ahora sí vamos a revolver como pueden ver se ve muy rico muy delicioso así tiene que quedar espesito como están viendo y ahorita vamos a empacar nuestros envueltos envueltos de arroz y piña en papel aluminio o en papel vinipel lo que tengan a mano si tienen hojitas de mazorca pues igual los pueden colocar pero si no pues lo que tengan a mano entonces ya volvemos para empezar a empacar nuestros deliciosos envueltos al me falta lo último es polvo de hornear entonces le agregamos el polvo de hornear una gotica de sal revolvemos y listo como pueden ver se ve amarillito muy delicioso entonces ya regresamos entonces ahora ponemos una olla y le colocamos una vaporera si no se tiene esta vaporera le colocamos debajo una tapita o algo que no toque el agua los los envueltos que vamos a poner ahí y la dejamos hasta que ya casi va a empezar a hervir mientras tanto vamos a hacer nuestros envueltos empezar a hacer nuestros envueltos cogemos papel aluminio de esta medida para que le quepan máximo dos cucharadas grandecitas y si no tenemos papel aluminio pues entonces cogemos papel vinipel o si tienen hojitas de mazorca pues hojitas de mazorca con lo que tengan a mano entonces bueno vamos a empezar entonces lo cogemos cogemos dos cucharadas una dos cucharadas cogemos y lo doblamos primero por acá después lo doblamos por acá después le doblamos por acá y nos van a quedar cuadraditos así como lo pueden ver y después de que ya tengamos todos nuestros envueltos así nos vamos colocando aquí cuando ya estén todos nos vamos a agregar a la olla vamos a hacer entonces una cucharada dos cucharadas el papel tiene que quedar grandecito para que no se nos vaya a salir lo volteamos por acá ahora lo cogemos por acá lo cogemos por acá y le damos la vueltita por acá nos van a quedar cuadraditos muy lindos entonces vamos a seguir haciendo y ahorita los vamos a colocar en nuestra olla ya regresamos la olla ya está hirviendo entonces ahora sí los vamos a colocar los vamos colocando así por los laditos y entonces los vamos a dejar de 30 a 40 minutos y cuando ya estén entonces regresamos para ver el resultado entonces ya regresamos y así es como quedaron nuestros están quedando nuestros envueltos ya llenamos la olla entonces ahora los vamos a dejar que cocinen por espacio de unos 40 minutos entonces ya volvemos para mirar cómo nos quedaron y así es como quedaron nuestros deliciosos envueltos de arroz y piña como lo pueden ver así nos quedaron entonces ahora vamos a emplatar entonces destapamos y así es como quedó nuestra deliciosa receta nuestros deliciosos envueltos de arroz y piña espero que esta receta les haya gustado dale like y suscríbete para más videos y para más recetas esta recetas esta receta pues como lo pueden ver esta receta pues como lo pueden ver no es tan difícil y son con con productos que tenemos en casa y que están pues un poquito ahorita en el mercado baratos como la piña la piña que está como en como en cosecha bueno entonces ojalá practiquen esta receta y la hagan en casa dale like y suscríbete para más videos y para más recetas hasta una próxima oportunidad amigos adiós 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 adiós